En un triángulo rectángulo ABC, el cateto AC mide 12 centímetros y el cateto BC mide 5 centímetros. Hallar las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. Vamos a hacer un dibujo de un triángulo rectángulo para ubicar la información que nos está dando el problema. Allí tenemos el triángulo rectángulo. El problema nos dice que el cateto AC mide 12 centímetros y que el cateto BC mide 5 centímetros. Como podemos ver aquí, la letra que tienen en común los dos catetos es la letra C. Por lo tanto, C va a ser el vértice del triángulo donde está el ángulo recto. Vamos a colocar aquí la letra A para que el cateto AC, que es el mayor, el de 12 centímetros, corresponda con el dibujo. Y aquí colocamos la letra B para que el cateto BC, que es el menor, también corresponda al dibujo. Allí tenemos entonces ubicada la información que nos da el problema. Bueno, nos piden encontrar las 6 funciones trigonométricas de este ángulo, que es B. Pero, nos hace falta conocer el valor de la hipotenusa. Entonces, allí es cuando vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, vamos a llamarla AB al cuadrado, va a ser igual a este cateto al cuadrado, más el otro cateto, 12 al cuadrado. Vamos a resolver entonces esta expresión para AB. 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado son 144. Nos queda entonces que AB al cuadrado, es igual a 169. Sacamos raíz cuadrada a los dos lados, para poder despejar AB. Y la raíz cuadrada de 169 nos da 13. Y por acá nos da AB. Conclusión, la hipotenusa tiene un valor de 13 centímetros. El lado AB. Bien, ya con los tres lados conocidos, vamos a aplicar entonces lo que se llama Sokatoa. que es la técnica para recordar lo que es seno, coseno y tangente. Vamos a sacar entonces el seno del ángulo B. Pongámosle un techo aquí al ángulo B. Entonces aplicamos la relación que dice acá. Seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a B vale 12, y la hipotenusa del triángulo vale 13. Entonces el seno del ángulo B vale 12 treceavos. Esa fracción queda así porque no se puede simplificar. De una vez podemos sacar la recíproca del seno, que es la función cosecante. Cosecante de B va a ser igual a invertir esta fracción. Porque cosecante es uno sobre seno de B. Por lo tanto nos va a quedar trece doceavos. Vamos con el coseno. El coseno del ángulo B, según lo que dice acá, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo B es este cateto que vale cinco. Es el cateto que hace contacto con el ángulo. Entonces sería cateto adyacente cinco sobre la hipotenusa que vale trece. La recíproca del coseno va a ser la función secante. Y secante del ángulo B va a ser igual a invertir esta fracción. Es decir, trece quintos. Vamos finalmente con la tangente del ángulo B. Tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo B vale doce, sobre el cateto adyacente al ángulo B que es el que vale cinco. Ya tenemos entonces la tangente. Invirtiendo esto nos da la cotangente del ángulo B que sería entonces igual a cinco doceavos. Y de esta manera tenemos entonces las seis funciones trigonométricas del ángulo B.